Definitivamente no, no aceptaríamos unas elecciones extraordinarias porque sería idénticamente lo mismo. La finalidad es que se anulen las cinco casillas que pertenecen a Laguna del Rey, que es hasta donde acá alcanza la represión de este señor. Bueno, les decía que es Marco Antonio Basarte Maya, él viene directamente del Comité Nacional de México, por eso les decía ahorita que no se vale porque nosotros somos autónomos como municipio, no aceptamos política externa, y en este caso, pues decía alguien, preguntaba a un compañero, de que, ¿dónde dice que él no puede hacer eso? Pues en la Constitución, bueno, nomás ahí, eso me dice. Que estamos aportando, este, primero, las citatorias que hacía esta persona que viene de México hasta aquí, ¿verdad? Y este, donde firma y con carácter de obligatorio que asistan a los mítines, ¿verdad? Y donde él mismo se declara que él va, este, representando al sindicato de la industria química y petroquímica, ¿verdad? Este, entonces, esas son partes. Otra es donde está una carta donde están firmando, porque los contratistas que no asistan al mítines, este, pues se les descontarán días o se les correrá, ¿verdad? Pero, entonces, está ahí donde están firmando los señores.